Hola muchachos, hacer un análisis de un estatus militar y también un análisis de un rearme de parte de la OTAN hoy día nos coloca a todos en una oposición grave y también de preguntas que podría pasar. Una de ellas, este rearme entre la OTAN y Rusia que le ha elevado el riesgo de cierta forma de una escala mundial, por lo menos así lo ha dicho Putin, que le responde de cierta forma a Macron. Frente a esta situación de que podríamos tener, espero que no, podría escalar incluso una guerra nuclear. Podríamos estar frente a una guerra por un lado, muy similar a la guerra fría y muy similar a las tensiones que se daban en esa época, en los años 60, 70. Frente a esto, en el marco de la UEA y la OTAN, auspician y incrementan la tensión con Rusia. Dato tácito y real. En este contraste, hubo una declaración incluso del Papa de Roma que pide un esfuerzo para materializar y terminar con el término o conflicto de Ucrania y no a las armas. En este contexto, hay un rearme de la UEA que parece imparable. La Comisión Europea, la CE, da un lanzamiento de la industria europea de defensa, EDIPS, una iniciativa para potenciar sectores de armamento en la en la comunidad europea, de lo que se ha dotado como inicio de 1.500 millones de euros, que contata de cierta forma incremento espectacular de las compras de sistemas de armas. Entre ellos está la fuente CIPRE, que es la investigación para la paz y el tocolmo. Los países del continente han duplicado más del 94% de sus exportaciones de armas entre los años 2014, 2018, son datos reales y estadísticos, y 2019 y 2023. Solo entre los años 2022 y 2023 el aumento de la cifra es de un 21%. Estados Unidos aumentó su exportación de armas en un 17%, esos mismos periodos, y Francia un 47%, que incluso, como le dije ayer, incluso superó a Rusia, incluso en el casa Rafale, superó incluso al casa europeo. Y hay una tensión que se está dando entre Francia actualmente y Alemania. Ojo con esa información. El 55% de las exportaciones de armas de los estados europeos fueron suministrados por Estados Unidos durante los años 2019 y 2023. Lo que se supone un aumento sustancial frente a un 35% entre los años 2014 y 2018. Informe que ustedes lo pueden corroborar en CIPRE. También se destaca otro de los países que se destaca en este mismo concepto es la India, que fue principal exportador de armas a nivel global en los periodos ya citados. Por eso es importante leer, saber de dónde sale la información y dar datos correctos. Teniendo como fuente CIPRE. El que suministra básicamente más armamento hoy día son Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido. Como Estados Unidos, como Tailandia, Japón, Bangladesh, incluso Israel, incluso Cuba y el Reino Unido incluso le ha suministrado a países como por ejemplo Ucrania y viceversa, incluso Polonia. Incluso Israel ha proporcionado tanto a Filipinas y Estados Unidos, España, Arabia Saudita, Italia a Egipto y también le ha suministrado material a Catar, Rusia actualmente le ha suministrado material a Pakistán y a China. Interesantes los valores. Entonces, frente a qué situación nos encontramos hoy día año dos mil veinticuatro. La declaración es tanto del presidente francés Emmanuel Macron y otros altos funcionarios europeos, como la presidenta de la SEA Úrsula von der Leyen, una apuesta combinada por enviar tropas de la OTAN a Ucrania, impulsaría de cierta forma una carrera armamentista más fuerte en Europa. Y la reciente incorporación de Suecia a la Alianza Atlántica, de cierta forma añade la influencia de otros puntos de tensión en el globo, sea en Oriente Medio o en el mar de China. El riesgo de confrontación mundial parece más cercano. En análisis de la realidad puede arrojar conclusiones sobrias o sombrías. Es un hecho del arsenal de la OTAN que se ha ido vaciando como consecuencia de las diferentes transferencias que se ha enviado a Ucrania, lo cual significa que Ucrania se, Europa se está quedando sin armamento o sin munición. Antonio Alonso Marco, profesor de Relaciones Internacionales de la CEU en Sao Paulo de Madrid, que estima que solo fuertes cambios del curso del acontecimiento podría alejar perspectiva de conflicto pana europeo. En su opinión hay signo de un clima prebélico, y esto es peligroso, entre Europa y mensaje que han ido escalando entre Macron, aunque otros líderes lo contradicen. Atienden más bien a la estrategia del globo sonda para la población de Europa, que ya está acostumbrado a una nueva atmósfera, vaya siendo reciente o la posibilidad de acabar ensartado en una guerra con Rusia. Macron y Von der Leyen expresan una situación que le ha vuelto adversa, otras cosas perversas a la respuesta, con todas las consecuencias. Pero, ¿realmente está sucediendo un realme en Europa? Si uno tuviera que mirar un análisis más profundo respecto a esos países, por ejemplo, Alemania, países bajos, o incluso países como el Reino Unido, se han ido repotenciando con la vida de quinta generación, incluso transfiriendo algunos materiales de primera línea o altamente tecnológica. Este realme industrial que podría, prácticamente Estados Unidos, con la llegada de Bader, hay un politólogo Manuel Monereo, que en conversaciones, que ha dado varias entrevistas, que implica una fase de neovelarismo armado de Europa. Esto obliga a un cambio del papel de la sociedad y especialmente de Estados Unidos estratégicamente. Y aquí hay otros términos, como la vuelta al servicio militar obligatorio en Alemania, que se prevé para el año dos mil veinticinco, es decir, repotenciar las fuerzas armadas con hombres. También es difícil hacer un cambio de mantenimiento de ciertas cuotas de bienestar social que se han ido sucediendo especialmente. Entre ellas, por ejemplo, el economista británico John Robinson, que choca con el estado del bienestar, dice, el peligro, o la situación actual, es un compromiso con las élites de europeas con la OTAN. Entonces, ¿frente a qué nos encontramos? Frente a un incremento, a una posibilidad. Y aquí viene otra pregunta, ¿podría involucrar también a otro país como España? Que, hipotéticamente, ha estado, de cierta forma, en una extensión de hostilidad a principios del gobierno español, que no ha sucundado en aspiraciones de Macron, en el sentido por una cosa de mantener un perfil secreto, y otras, una membresía con la OTAN, o sea, ha sido un perfil bastante bajo. La oposición de España es muy seguidista de los que dicta la OEA, la OEA, perdón, por lo tanto, tendría que hacerle caso a la comunidad europea. Alonso Marcos, que recuerda declaraciones efectuadas en el G7 durante la cumbre de alianzas en Vilna, el año 2023, cuando se solicitó casi una treintena de países firmar un acuerdo bilateral de seguridad y defensa con Ucrania. El primero en firmar fue el Reino Unido, luego en enero Francia, posteriormente Alemania, y lo hicieron en febrero. Dinamarca e Italia lo siguieron. España está preparando un borrador de acuerdo que dice que si Ucrania es atacada por otros países y España se verá obligado a intervenir con un acuerdo típico y resguardo de las traiciones señaladas por Alonso. Y aquí vamos a ver qué sucede o qué va a pasar. Es bastante mucho más largo el análisis, pero hay que tener en cuenta que esto podría, de cierta forma, cambiar el concepto de lo que hoy día viene pasando en Ucrania y lo que hoy día viene pasando en Europa. Un lado, por ejemplo, que podría ser la gota que puede rebasar el vaso, es el envío de tropas, soldados, de ciertos países o de los países miembros de la OTAN. Lo cual llevaría, de cierta forma, a cambiar el concepto de actual guerra en Ucrania entre Rusia y y Ucrania, llevándolo a un concepto de guerra entre Ucrania y la OTAN frente a Rusia. Lo cual le podría cambiar los papeles primordialmente teniendo en cuenta que esto podría causar un desequilibrio, incluso una amenaza nuclear. Los liderazgos han jugado un rol positivo, como negativo, por ejemplo, entre Francia y Alemania, ciertos conflictos, ciertos desacuerdos, pero en la práctica han sido los países que me han ayudado al tema de Ucrania. En aspecto, también se involucra Polonia, los países bálticos. Polonia ha enviado soldados al territorio ucraniano sin bandera, lógicamente, pero más de 3.000 ya han muerto allí, especialmente luchando en esa zona. El Estado Mayor de Defensa Español, el Grupo Táctico Acorazado Málaga, lleva a cabo, de cierta forma, ayuda y también en ese mismo concepto está el Reino Unido junto a integrantes del Batallón Zapadores. Se quieren o se están preparando para combatir en Ucrania. Cuestión que hoy día podemos decir que en este concepto es un tema de tiempo de lo que podría escalar. Este concepto que yo le estoy explicando ya ha pasado anteriormente, especialmente con la, como lo que pasó con Afganistán, Irán, Libia, Oriente Medio. Ante la situación de la pérdida del control del conflicto, el riesgo siempre es escala, es decir, que pueden incluir ciertos países. Otra de las preguntas que queda abierta de este análisis es el papel que puede jugar China. Depende de cierta forma de sus capacidades de imponer su estrategia diplomática o militar, si se ve determinante o segura. Entonces, frente a esta cuestión o frente a esta realidad de realme por un lado y de ciertos comentarios, tanto de Macron, de Alemania o ciertos presidentes de la comunidad europea, podrían estar afectando de cierta forma un conflicto mayor. Estamos frente a un nuevo conflicto o estamos frente a un nuevo desafío o una nueva guerra en Europa que podría involucrar no solamente Europa, sino que también involucrar directamente a países a nivel global, incluyendo Latinoamérica. Estados Unidos se prepara para un conflicto, especialmente en Ucrania, que obligue a Rusia a aceptar una derrota estratégica o ir a la guerra. Lo que siempre hace Estados Unidos, además dejando la idea de que tú eres el agresor, Estados Unidos siempre ha provocado este concepto. ¿Qué piensan ustedes de este análisis? Estamos frente a una nueva guerra fría o una guerra que puede ser el término de la comunidad europea o el término, por qué no decirlo, de la economía.